Las lluvias ya comenzaron. Evita tocar tus ojos si es que no te has lavado previamente las manos. Ante cualquier signo o síntoma de enrojecimiento o picazón en el ojo, acude al establecimiento de salud más cercano. Cuida siempre tu salud, en especial durante la temporada de lluvias. 33 millones unidos ante el fenómeno del niño. Ministerio de Salud. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.